Jueves en la familia de mi esposo. Voy a demostrarle que así estuvo que ver en el atentado de su esposo. Señora Ceniz, ¿comprende? Deme eso. Vea dónde se tiene que empezar. Ay, no puede ser. Tráiganos tres trazas de té. La familia de mi esposo. De lunes a viernes, 14 horas. Por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.